Llevamos a estos niños españoles hasta Stalingrado. Pasaremos allí la guerra hasta que la ganemos y podamos volver. Esos niños son los hermanos de mi hijo. ¿Cómo crees que podría seguir viviendo si ahora los abandonara su suerte? El invierno se ha adelantado. Dentro de nada pasaremos de los 30 a 40 grados bajo cero. Los alemanes os van a dejar morir de hambre y de frío. No van a tener piedad. Tenemos niños enfermos y llevamos horas caminando. Ni a Moscú ni a Stalingrado. ¿A dónde podemos ir? Sí, en España. Gracias a Dios. ¿Por qué no salváis la vida? ¿Quién te ha dicho que te la está salvando? Dicen que lleva semanas enseñándoles el catecismo y el rosario. ¿Quién la conocía en España? Aquí somos intrusos todos. ¿Dónde está mi hijo? Nadie me lo quiere decir. Yo sé que escondes algo. Con tu ayuda o sin ella, lo voy a averiguar. Esa me... ¿Estás segura? Te has vuelto una de ellos. Tengo tanto derecho como tú a estar aquí y a llamarme española. ¡Corred! ¡Tirad lo que lleváis! ¡Tiradlo! Solo he querido a un hombre. Fue la mayor equivocación de mi vida. Tú te podrías librar de todo esto. Me echas de tu lado. ¡Hispansi! Cuanto antes la olvides, mejor para todos. ¡Hispansi! Me echas de tu lado. Te встречasó... ¡Hispansi!